de la ciudad de la ciudad de camaradero, un fuerte aplauso para todos ustedes. Estamos acá en el auditorio Manuel de Jesús Pérez Lló celebrando la tercera entrega del reconocimiento al guardián de la cultura. Es un reconocimiento o una forma de reconocer y agradecer el trabajo de grandes seres humanos que contribuyen todos los días a favor de la cultura. En estos momentos, damos la bienvenida a la doctora Julia Castillo, directora del Centro Cultural Pereyó. Saludamos la presencia de la licenciada Patria Bautista, representante del Honorable Senador de la República Dominicana, en representación de la provincia Peravia. Licenciado Lendi Reyes, director provincial de turismo en la provincia Peravia. Coronel Bueno Cepeda, en representación del director provincial de la DGC. Esa noche es más que un regocijo, es una fiesta cultural, como es el lema de este Centro Cultura, un oasis de cultura para el desarrollo. Y de esta manera iniciamos de manera formal este galardón, con las palabras de bienvenida o apertura, a cargo de la doctora y directora de este Centro Cultural Pereyó, Julia Castillo. Fuerte el aplauso. Muy buenas noches, ya es tarde noche. Es un momento sumamente para mí, muy especial. Y es un momento especial porque estamos reconociendo el valor, la entrega al arte, a la cultura, a la identidad dominicana, a las identidades del mundo. Porque, a su vez, no solo ha sido un guardián de la cultura dominicana, sino este ser tan especial, que yo lo considero ser un universo, no una persona. Ha sido el guardián de la cultura durante toda su vida y de la identidad. Yo diría casi que de todas las culturas del mundo. No creo que existan muchos seres humanos en esta tierra que hayan logrado calar tan profundamente en el corazón de los pueblos, de la gente, de países que todavía luchan por preservar su cultura y su identidad. Yo estoy hablando de Geo Ripley. Y cuando digo Geo, siempre el corazón me pulsa fuertemente. Los latidos de mi corazón son muy fuertes. Hasta el punto tal que mi esposo vive muy celoso de Geo. Yo creo que con el único hombre que me ha celado siempre es con Geo. Pero el amor es así. El amor es universal. Mi amor por Geo es un amor universal. Porque él es un ser humano universal. Único. Guardián de la cultura y de la identidad es un homenaje que nosotros aquí en el Centro Cultural Pereyó hace cuatro años decidimos realizarlo una vez al año. Lamentablemente, debido a la pandemia del COVID-19, tenemos solo tres celebraciones, tres guardianes en vez de cuatro. Pero yo creo que no importa cuántos guardianes tú tengas, o tenga el centro, o tenga el país. Lo importante es que esos guardianes sean verdaderos titanes, verdaderos guardianes. Y que logren seguir inspirando a más personas, a más seres humanos, a luchar por preservar el arte, la cultura, las identidades de los pueblos. Aquí tenemos a nuestro primer guardián de la cultura, que fue nuestro hermano querido, que quiero que se ponga de pie, Saúl Montero. Saúl Montero vivió en la diáspora más de 20, 25 años y nunca dejó de escribir sobre su pueblo baño. Los libros de Saúl Montero son los libros que, a mi juicio, mejor rescatan la cotidianidad, las tradiciones de los banilejos, del pueblo, del campo y de la ciudad. Entonces, ese hermano, ese hermano, ese hermano banilejo que se fue a Boston, Massachusetts, logró a través de su literatura mantener a todos los banilejos en la diáspora enamorados de su baní, de su baní querido. Y por eso es Raúl Montero que nos inspira a ser el primer reconocimiento guardián de la cultura. El segundo guardián de la cultura está llorando ahora mismo porque los tapones no le dejan llegar desde San Pedro de Macorís hasta acá. Ya ha llamado a varias amigas aquí llorando, pero él va a venir en un rato, lo más probable. Es el profesor Plinio Partenio Peña. Un aplauso para Plinio Partenio Peña. Desde muy niño, desde muy joven, a través de los clubes culturales, él se empoderó de los barrios de Baní, a través de los clubes culturales, en los 70, para hacer teatro social, teatro político. Lo apresaron muchas veces, inspiró a otros jóvenes a hacer vanguardia, teatro contestatario, y por su valentía y su coraje de hacer teatro en épocas muy difíciles, donde hablar en contra del régimen a un joven le podía costar la vida o el encarcelamiento. Entonces, hoy en día, el profesor Plinio Peña no solo da clases de teatro, sino yo diría que de todo. Es un profesor enamorado del arte y la cultura, sobre todo. Fue director de la Escuela de Bellas Artes de Baní. También ocupó el cargo de director de cultura del Ayuntamiento de Baní durante dos o tres periodos, digamos, 12 años, y hoy no está en el ayuntamiento porque está un gobierno de otro partido. Lamentablemente no lo dejaron en su cargo, que pienso debieron haberlo dejado. Pero inmediatamente me llamó y me dijo, Julia, yo no puedo vivir sin la cultura, yo me voy a morir. Yo le dije, no, usted no se va a morir. Yo le dije, invéntese usted, invéntese usted mismo, una institución cultural. Usted tiene la gente, usted tiene, lo más importante es el público, ya usted lo tiene conquistado, y los jóvenes también usted los tiene conquistados. Pues me sorprendió mucho que se dejó llevar de mí. Hay gente que no se deja llevar de los consejos y a veces no le va bien. Pero el profesor Partenio Peña se llevó de mi consejo y fundó el Movimiento Cultural Peraviano. Yo quiero que se pongan de pie algunos de los miembros del Movimiento Cultural Peraviano. Pueden ver, que usted lo puede despojar de su cargo, pero si usted es artista y usted es un gestor cultural, lo despojan de su cargo, pero su corazón no se lo pueden arrancar. Entonces puede seguir haciendo cultura con la gente. Yo quiero un fuerte aplauso para el Movimiento Cultural Peraviano. Entonces ahora tengo el problema que el Centro Cultural Peraviano tiene un hijo nuevo, le acabamos de parir un hijo, que es el Movimiento Cultural Peraviano. Le estamos dando todo el apoyo. Ya le mandamos a confeccionar sus camisetas. Ya ellos han hecho muchísimas actividades aquí en el centro. En octubre tienen dos actividades. Hacen teatro. Bueno, porque está compuesto por escritores, pintoras como Esmeralda Bobadilla, escritoras como la profesora Milta Tueros, la profesora Mariana Landestoy, que es una historiadora, la mujer que diría yo ha mantenido de pie el Museo de Historia de Baní, que está ahora mismo en el Ayuntamiento de Baní. Yo quiero un fuerte aplauso para doña Mariana. Toda la historia de Baní está catalogada, organizada en ese museo que hoy en día se llama César Celado. Entonces, yo digo toda esta historia y todo este recuento para que los invitados, que no son banilejos que están aquí, entiendan que el banilejo ama la cultura, número uno. No lo detiene nada, no lo detiene ni la política, ni las enfermedades, ni la posición económica. Nunca buscamos excusas para hacer cultura, porque la hacemos hasta debajo de las piedras y como lo pueden ver en el patio, hasta encima del carbón, hacemos cultura. Y por eso queremos dar gracias y hacer el primer guardián de la cultura a un hombre que no es banilejo, pero sí es universal y ama a Baní y Baní lo ama a él. Qué horrible. Y para celebrar, ahorita ustedes van a disfrutar de lo mejor que son manifestaciones culturales inmateriales, como los chuines, las zarandungas. Ahí están los chuineros, los quiero de pie. Los quiero de pie. Los quiero de pie. La pandemia nos llevó a dos de los viejos y buenos, pero ellos se siguen multiplicando como los panes y los peces, porque eso es una bendición de Dios. Tenemos a la zarandunga, confesor no sé dónde está, debe estar ensayando, con su santo San Juan Bautista, que Geo ama tanto y que está luchando para que la UNESCO, someter a la UNESCO la petición de que sea considerada la zarandunga de Baní patrimonio cultural inmaterial. Fíjese, Geo no es banilejo. Y desde que el Centro Cultural Pereyó abrió las puertas, visita este centro. Y si no lo visita, llama. Y si no llama, pregunta. ¿Qué está pasando en el centro? ¿Qué están haciendo en el centro? El Centro Cultural Pereyó para Geo Ripley se convirtió en un bebé, en un tesoro, así como una joya que usted tiene por ahí y que a cada rato va y la mira y la caricia y la disfruta. El Centro Cultural Pereyó ha sido una de sus joyas culturales. Y en agradecimiento a eso, hoy le queremos dar las gracias a Geo Ripley por ser un centinela, un guardián de la cultura de Baní y del Centro Cultural Pereyó. Hermano, enhorabuena. Fueron las palabras de la doctora Julia Castillo, directora de este Centro Cultural Pereyó, para quien repetimos los aplausos. Para aquellos que quizás no conocen a quién fue o quién es Geo Ripley, escuchemos. Nació en el medio del siglo de las guerras mundiales, del hombre en la luna y de dictaduras y revoluciones por un mañana mejor, en una Caracas a la que el exilio de sus padres lo llevó a nacer, en esa gran urbe del petróleo y del arte cinético, de las columnas barrigonas y de los grandes mecenas. Retornó a su República Dominicana, conoció al maestro del color de los campos y las transparencias, llamado Guillo Pérez. Pintó entonces al Cristo de las Sombras, homenaje al Dios hecho hombre que iluminó los siglos. Estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, las fórmulas iniciales para desarrollar el arte que amaba, y marchó con una beca a Italia, a conocer más allá del océano otros mundos cargados de una historia diferente. Hizo un posgrado en nuevos materiales en la Academia de Bellas Artes de Roma. También realizó otros estudios de posgrado en la historia del arte antiguo y una especialización en el área de arqueología. Luego de ese viaje de estudios y vivencias, retornó a América. Estuvo unos años en Colombia y en su natal Venezuela. De regreso a la República Dominicana en el 1978, se convierte en museógrafo del Museo del Hombre Dominicano y diseña su sala etnográfica. A lo largo de su trayectoria, ha tenido importantes responsabilidades, entre las que deseamos mencionar esta noche, la de director técnico del Centro de Cultura de Santiago de los Caballeros, la de asesor del Ministerio de Cultura, la de profesor invitado de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela y de la Universidad en Buenavista, Estados Unidos. La de profesor de las universidades APEC y autónoma de Santo Domingo, hoy en día conocida como UAS. Y la de encargado del Departamento de Patrimonio Cultural Intangible del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Ha trabajado en el campo de la educación estética con niños y adolescentes en zonas de bajos recursos económicos en este país, como los batalles de la región sur y las barriadas de Santo Domingo, como consultor cultural de las Naciones Unidas para proyectos urbanos y viviendas. Siendo muy joven, en el 1967 fue ganador con su obra Inspiración, del segundo premio de dibujo en el tercer concurso Eduardo León Jiménez. En el 1980 estuvo presente en la Bienal de París y en el 1981 en el cincuentenario del Museo de Arte Moderno de Nueva York con su video, con su videoarte, Pihau. A finales de la década de los 80 del siglo XX representa o presenta su performance el ancestro con el cuerpo pintado de rojo en escenarios tan diversos como París, Bonn, Londres y Harash en Jordania. En el campo del arte es un artista visual de larga data destacándose dentro de la pintura, del dibujo, de la fotografía, del performance y de las instalaciones. Es músico, escritor, etnógrafo, folclorista, conferencista, babalago, ciudadano del mundo y hombre de bien. Damas y caballeros, con todos nosotros y dedicando unas palabras a Geo Ripley recibimos al Dr. Miguel Von Hill. Para los que no me conozcáis, que vais a ser la mayoría, lógicamente, me presento. Soy Miguel Von Hill, ya lo han dicho, soy doctor en Historia, residente en Santo Domingo, República Dominicana, desde el año 2019. No vengo a narrar una profunda biografía, que ya se ha hecho y muy bien, repleta de datos y eventos memorables propias de las enciclopedias y anaqueles, porque considero que un homenaje, como el que nos congrega hoy, encierra una demostración de vínculos de afecto. Un homenaje tal como yo lo entiendo, es un rendido acto de profundo amor y muestra de gratitud a alguien en cuya vida ha sobresalido, no tanto por ser el primero, que en el caso que nos ocupa puedo certificar que es el primero en muchas cosas, sino sobre todo por la huella y el impacto emocional y afectivo que ha dejado, deja y dejará en muchas personas. Es un concepto que hoy en día, aunque se utilice, no se alcanza a comprender sus profundas implicaciones. Antes de continuar hablando de GeoReplay, quisiera hacer un breve inciso o parada para explicar por qué se me ha dado el privilegio de hablar sobre él. Posiblemente el que un español llegado de los territorios ultramarinos de la hispanidad no sea el presentador más típico que se podría esperar. No soy un viejo hermano o amigo de Geo, y en el caso de que lo sea, soy de los más nuevos y me tomo el atrevimiento de sostener en público que lo somos. Y si así no fuese, que Geo me lo desmienta en público y Jesucristo me lo demande. Por otro lado, no conozco hasta el último detalle de su vida. Y para terminar, no tengo nada que pueda hacerme merecer decir estas palabras. Al margen de que yo sea lo que sea con respecto a Geo, quiero expresar en público que mi único mérito o merecimiento es mi lealtad para con él, que es absoluta. Y me jugaría mi crédito, mi honra y hasta 200 años en el purgatorio, si hiciese falta, por defenderlo o seguir cualquier aventura que él me proponga. En mí vive la absoluta creencia, la profunda convicción de que ante él estoy, ante el bien encarnado. Volviendo a la explicación de lo que motiva que esté haciendo este discurso de reconocimiento, pues me gusta declarar la verdad, y Julia está aquí presente para certificarlo, el único mérito que tengo para estar haciendo aquí este discurso es que yo se lo pedí. Es como aquel que no es invitado a una fiesta, se autoinvita y encima quiere llevarse el protagonismo. Después de estos pequeños giros humorísticos, lo que sí puedo decir en mi favor o defensa, es que como todo en la vida de Geo especular, distinto o hipersurrealista, tiene un atípico presentador que creo que puede ser un enfoque diferente y bueno. Quizás mi mirada desde afuera, como español de España, como algunos dicen, mi vinculación y conocimiento de él en su joven madurez y mi profunda admiración de cómo es, sin necesitar saber nada más de lo que sé de él, ayuden a tener una mirada de Geo, Ripley distinta y quizás heterodoxa y exótica. Ya sea un artista innovador, un poeta plástico, un músico, un humanista, un bohemio, eso sí, ordenado, un académico, un chamán, un gestor cultural, un funcionario público, un diestro deportista, un cetrero, un caballero, un dominicano universal, un mentor, un altruista promotor de cuantas causas justas pasan por su camino, Geo Ripley es, ante todo, como dije antes, una buena persona. Y como las buenas personas no abundan y hay una tendencia clara a su disminución numérica, mucho más entre aquellas gentes que destacan en un arte o son excelentes en un campo, considero que a Geo Ripley habría que nombrarlo en sí mismo patrimonio material e inmaterial cultural de la República Dominicana. Me atrevo a decir, sin pretender caer en ninguna herejía filosófica ni espiritual, que Geo es patrimonio y material cultural encarnado. Es materia, pero más que materia, es espíritu, espíritu del bien hecho carne. Es un espíritu del bien en un cuerpo hospedado. Y el día que toca su puerta, la buena muerte, él se trasladará a otro plano de la realidad, mutará de forma, seguirá siendo, no obstante, la misma sustancia. Un espíritu del bien, un guardián que transitará las culturas, los caminos, las montañas, los mares y los ríos de amor y afecto que ha sembrado en su caminar. Y quisiera citar un fragmento breve de una canción del cantautor español Juan Manuel Serrat, que encarna a la perfección el vital peregrinaje de Geo Ripley, un peregrinaje que yo también comparto en parte, aunque soy mucho más joven que el él. Cito textualmente. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y que Geo desde su nacimiento ha sido un peregrino o un caminante que comenzó en Venezuela y que extienda su existencia en un transitario incesante, que yo creo que ha sido improvisado, guiado por su alma y espíritu libre, persiguiendo sueños, quimeras, causas justas y nobles ingenios de otros muchos posibles. Reafirma las palabras de Serrat de que no hay camino, el camino se hace al andar y al volver la vista atrás se ve la senda que no se debe volver a pisar. En la misma línea argumental, Geo es ante todo un espíritu libre. Ha vivido en libertad y conforme le ha dictado su conciencia, y lo más admirable, ha sido libre hasta sus últimas consecuencias. Nunca ha perseguido la gloria, sino su deseo de hacer las cosas que le han apasionado, además de intentar hacer una sociedad mejor, sea cual sea el país en el que ha habitado. Porque también Geo es humanidad y caridad total. Su desprendimiento es tal que confunde a cualquier materialista maquiavélico. El que nada da si no tiene nada a cambio, al ver a alguien que lo da todo sin pedir nada, directamente piensa que es un estar terrestre. El sobrulo persigue hacer el bien, mejorar la sociedad que le rodea y dormir con la conciencia tranquila de aquel que sabe que ha hecho las cosas bien y que no tiene que temer a nadie porque el que nada hace mal, nada puede temer. Y puestos a confesar y decirlo todo, aunque luego lo tengamos que negar, como hace el gran Joaquín Sabina en una de sus últimas canciones, hombre, Geo también tiene sus pequeñas pasiones ocultas. Y ahora el chismoso y el bretero agudizará el oído. A Geo como buen artista le gusta la belleza y le rinde culto, le gustan por ello los buenos placeres, admirar las lindas mujeres a las que piropea siempre con elegancia caballeresca, le gusta tomarse un buen vino, un trago de un buen destilado y acompañarlo con las volutas de un buen cigarro, habano dominicano, en buena compañía, entre la que a veces yo me encuentro. Porque las musas se acercan al creador, al artista o al pensador más fácilmente en las evocaciones mistéricas que traen el alcohol y las volutas de humo. Pero bueno, estos defectos que acabo de decir de Geo creo que no tienen gran importancia. Son pequeñas placeres que son totalmente entendibles, pero que quería decirlos como un guiño cómico. Y ya en un tono serio y solemne, quisiera agradecer al Centro Cultural Pereyó el amable gesto que ha tenido y el merecido nombramiento que le está haciendo a Geo en el emotivo acto de la tarde de hoy como guardián de la cultura. Es un buen ejemplo que debe ser imitado. Por si mis palabras que ahora pronuncio volasen tanto como pompas de jabón y súbitamente llegasen a los oídos adecuados, considero que los homenajes y los reconocimientos deben hacerse en vida y que alguien, y que tanta vida tiene y que tanta vida ha entregado hasta llegar incluso a entregar su propio corazón, y lo digo literalmente, pues creo que se le deben dar los reconocimientos en vida que merece por instituciones públicas y privadas. Creo que los reconocimientos post-mortem, que están bien, pero es un reconocimiento tardío y que los reconocimientos mejor hay que hacerlos en vida de la persona, que es cuando más los puede disfrutar. Y después de dicho todo esto, solo me queda decir que olviden la gran cantidad de tonterías que he dicho y diríjanse a Geo luego para darle un abrazo. Gracias por su atención. El Centro Cultural Pereyó es una institución dedicada a la gestión y al servicio cultural desde lo regional a lo global, con altos estándares de proyección y posicionamiento, muy especialmente en el ámbito artístico. Por medio de la realización de proyectos expositivos con un carácter identitario que define las características de la producción plástico azureña y dominicana en general. Este definitivamente que es un oasis para el desarrollo. A continuación, una proyección del documental sobre la vida y obra de Geo Replay, producido por el fotógrafo y cineasta Leo Salazar, titulado Ad Maharin de Gloria. A continuación, una proyección del documental sobre la vida y obra de 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 la vida. Me preguntan en un momento por qué tanta pasión por Baní. Es que en Baní se dan particulares situaciones desde el momento del encuentro de las culturas. Zona donde grupos amerindios escapan al bosque. Grupos donde se inicia el cimarronaje de los esclavizados africanos. Grupos donde se recrea la tradición europea con las tradiciones de África, con las tradiciones amerindias. Saludos a la Santa Cruz, bendigo quien la adornó. La Cruz del Sur, que se celebra en todo el cono sur y permitió a los grupos como los incas encontrar el norte sin tener la estrella fija en el cielo, la osa mayor porque no se ve en el cono sur. Pero en España se celebra la Cruz de Mayo, la Cruz Santísima del Redentor, que también tenemos aquí en la Montería y en Cañafístor. San Juan Bautista, personaje histórico que bautiza a Jesús y sin embargo aquí es un niño. San Juan Bautista, personaje histórico que bautizados africanos. Tenemos la tradición de la Virgen de Reyes, esa Virgen nacida en España, patrona del puerto de La Habana, patrona de Baní, transformada en Cuba en Yemayá, divinidad yoruba del río Yemayá, en Nigeria, pero convertida en Cuba en Reina del Mar, aquí en Baní, madre de Baní, de la provincia. Y finalmente, la iglesia dedicada a Fray Escoba, esa ermita en las tablas de Baní. Ese santo peruano, único, afrodescendiente, que utilizaba oraciones cristianas, hierbas africanas, y por qué no una palabra africana en lengua sagrada. Todo eso se da en Baní, por eso mi pasión por Baní. Todo esto motiva al Centro Perelló a invitar a Geo a repetir en Baní la exposición celebratoria de sus 50 años en el arte, Ad Majorem Dei Gloriam, la cual será inaugurada el 16 de septiembre del año 2016. Todo el que olvidar, recoger equibes, donde quiera que siembra, donde quiera que siembra, es la flor de amistad. Horrible es una persona extraordinaria, una persona extraordinaria a quien conocemos prácticamente desde que empezó a pintar. Es decir, él empezó a pintar en el 1966 y nosotros hemos descubierto su obra cuando empezamos como crítica de arte en el 1972 con una obra que era la revelación en ese momento del arte contemporáneo que se llamaba Mantrama. Y nos sorprendimos de ver que en estas obras, que son intensamente contemporáneas, con sus vórtices, sus torbellinos, sus gestos, encontramos en el centro los misterios del cristianismo. Geo Ripley es un artista muy particular. Se inicia el arte pintando y pronto deja de lado lo figurativo y se expresa más libre y abstracto, más expresionista. Esta exposición para mí es de gran importancia porque desde los inicios del Centro Pereyó hemos estado apostando hombro con hombro para hacer cosas. Estar celebrando estos cinco aniversarios, este quinto aniversario de la Fundación con esta exposición para mí es un honor por los 50 años después de pintar ese primer óleo, el Cristo de las Hombres. Pero esta provincia, en términos del patrimonio cultural inmaterial, para mí reviste de una espiritual fuerza identitaria única e irrepetible en toda la isla por sus manifestaciones particulares propias. Y hemos hecho el homenaje con cuatro piezas. La Virgen de Regla. La Cruz de Mayo. La Iglesia de las Tablas de Baní. Como una forma de homenajear los valores patrimoniales, culturales, inmateriales de esta provincia de Baní. Ponerlas en este homenaje, en el más alto valor que se merece estar dentro de la identidad nacional dominicana. Que viva Baní, que viva el Centro Perelló, que viva la República Dominicana y que podamos seguir haciendo cosas juntos. Un fuerte abrazo. Como la justía, porque tiene cuatro dientes, y después dice la gente, primo con mi bobería, que no vamos a comer. En el alto del puerto, un bonito y sabroso, que mañana es domingo. Chiviriqui chiviriqui chiviriqui. Voy a cantar. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomá. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomá. Y ahora como no tengo, me llaman Tomá, nada más y voy bien. En el alto del puerto, un bonito y sabroso, que mañana es domingo. Chiviriqui chiviriqui. Voy a cantar. Que no vamos a comer. Que no vamos a comer. En el alto del puerto, un llame con pipián. Voy a cantar. En estos momentos hacemos entrega del reconocimiento al guardián de la cultura. Invitamos a la doctora Julia Castilla, directora de este Centro Cultural Pereyó, al escenario, por favor. Y también al curador de esta institución, son Will Félix Torres. Damas y caballeros, les invitamos a ponerse de pie, por favor. Y recibimos al caballero de la cultura dominicana y universal, con todos nosotros. Fuerte el aplauso, por favor. Hace su entrada triunfal, el caballero de la cultura dominicana y universal. Acá en este auditorio, Manuel de Jesús Pereyó, del Centro Cultural Pereyó. En ganas de celebrar la tercera entrega de reconocimiento al guardián de la cultura. Una forma de reconocer y agradecer el trabajo de grandes seres humanos, que trabajan de incansablemente a favor de la cultura dominicana. Fuerte el aplauso para Geo Ripley. Nuestro querido Geo, nuestro ciudadano universal, nuestro guardián de la cultura dominicana, universal y astral. Porque lo tuyo trasciende hacia las estrellas, hacia los planetas. Y hay que distinguir especialmente esta entrega. Porque esta entrega, además de identificar a nuestro querido Geo como guardián de la cultura. Hace un énfasis en guardián de la identidad dominicana. Leemos. El Centro Cultural Pereyó otorga el presente reconocimiento al artista visual y especialista en patrimonio cultural inmaterial, Geo Ripley. Por su entrega y su pasión al arte y la cultura en favor de la provincia Peravia y de la República Dominicana. Por lo cual le declaramos guardián de la identidad dominicana. Un fuerte aplauso para nuestro querido Geo. Gracias. 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 Señor, a quien no honor merece, damas y caballeros. Repetimos los aplausos. 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 Por favor, siéntense. Con permiso. Bueno, es una gran emoción este reconocimiento. Bueno, esta mañana estuve hablando con el filósofo de arte, Kuchelías, y le había enviado pues el afiche donde habla del reconocimiento guardián de la cultura. Y él, cuando le llegó, cuando le llegó en el WhatsApp la información, dijo, guardián de la locura, por fin están premiando justamente la gran creación de Geo Ripley. Después se dio cuenta que era de la cultura. Pero nos reímos muchísimo así como ustedes. ¿Qué puedo decirles? Nada. Hay pasiones en la vida que lo llevan a uno a tener un curso y una ruta en la vida. Cuando era un niño de 13 años, íbamos a pescar al Palmar de Ocoa. Y había una cofradía de tambores. Y yo iba a tocar tambores. Y había un altar donde había estados alterados de conciencia. Y me ponían a tocar y me enseñaron toques. Y cuando había el trance y la posesión ritual, pues me sacaban del espacio porque era muy niño y no debía estar ahí. Pero eso generó en mí una pasión. Y durante toda mi vida, a partir de ese momento, pues hubo un gran respeto a las manifestaciones originarias. Siempre me interesaron los grupos originarios portadores, pues de esa tradición que heredamos. Y que nos dan una identidad. Una identidad que nos hace trascendentes. Que nos permiten como nación, como país, poder tener una visión diferente y particular del mundo. La cultura es eso. Interpretar el mundo y dar una respuesta. Cuando desaparece un módulo cultural, el mundo sigue siendo el mismo mundo. Pero la humanidad se priva de tener la particular forma de ese pequeño grupo de ver e interpretar. Y de darle trascendencia a su forma de vida. Y eso como que yo lo sabía desde muy niño. Y por eso ese gran respeto y esa pasión. Y claro, esto me permitió desde niño en Venezuela poderme vincular con gente muy de la tierra. Y con el paso del tiempo en el mundo entero, he tenido el privilegio de poder estar en muchos lugares del Caribe. Donde he tenido realmente grupos portadores originarios de que hemos tenido gran amistad. Y se sigue manteniendo y seguimos trabajando juntos. Aquí, Cuba, Puerto Rico, Haití, Jamaica, San Tomás, Trinidad, Barbados. O sea, con grupos. Luego de esto, en tierra firme en el continente, Canadá, Estados Unidos, México, la zona de Centroamérica, Panamá, El Salvador, Sudamérica, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Guyana Francesa, Brasil. Y estando siempre con grupos originarios de diferentes procedencias. He estado con grupos de selva interesantísimos. Por ejemplo, en la Guyana Francesa, donde encontré grupos indígenas que tenían grupos cimarrones de afrodescendientes que se habían integrado y respondían como amerindios. Y grupos indígenas que también tenían afrodescendientes que se habían integrado como indígenas y en grupos de cimarrones, grupos indígenas que se habían integrado como cimarrones. El aspecto de intercultural. He podido caminar junto a los queros en los Andes peruanos durante siete días de 3.000 a 3.500 metros de altitud. Durmiendo en refugios de paja, en el sleeping bag, en sacos de dormir. La temperatura a las 3 de la tarde, 18 sobre cero. Y en la noche, 18 bajo cero. Para tener un tipo de enseñanza espiritual con relación a la tierra, a la Pachamama, a la forma particular de ver la vida. Lo mismo en México. Me voy a África y estoy con grupos Yoruba en la foresta sagrada de Oderemo. Desde hace 1.500 años se inician en el sacerdote de Ifai. Tuve ese privilegio con grupos Sufie en Europa, en Medio Oriente, con grupos animistas en la India. Y siempre esa gran pasión y esa facilidad de poderse comunicar y tener enseñanza quizás muy codificada y muy secreta, muy espontáneamente. Supongo que es la actitud de vida. Uno anda con una serenidad y una tranquilidad y de respeto y consciente de la importancia de nuestra cultura, de la trascendencia que podemos tener como país. Un país que es una pequeña isla dividida por la mitad con dos naciones diferentes, sin embargo, con una trascendencia porque realmente este es un país bendecido. Y nada, ¿qué más puedo decirle? Es un gran compromiso recibir este reconocimiento porque me ata más a la tierra, me hace creer más en los chuneros, mis hermanos, los chicos malos con los que he viajado. El chico malo soy yo, ustedes son los buenos, ¿eh? Pero he estado en festivales internacionales y he llegado y me han dicho, y este es el grupo, este grupo con tantos viejos es lo que tú has traído, digo yo, tendrán problemas porque todas las chicas de este pueblo se enamorarán de ellos. Y cuando han empezado, y cuando han empezado, ese grupo de verdugos a cantarle a las muchachas, cambió el tiempo y el espacio. Al principio querían dejarlo al final del programa y yo, al final, digo yo, no hay problema. Y después de la primera presentación, eran los primeros porque eran los que encendían los espacios culturales, esos muchachos que están ahí. Lo mismo puedo decir de la zarandunga. Pudimos ir también a un encuentro con los chuneros fue en Colombia, en Monpox, que es la ciudad real de Colombia. Y con la zarandunga, pues, fuimos a Lima y sucedió lo mismo. Cuando entraron, y entró ese San Juan Bautista, y vino la marcha, y vino el repique y el baile, se acabó el tiempo y el espacio. Fueron los reyes del espacio. Entonces, eso es la cultura, y ese es mi compromiso. Desde el Ministerio de Cultura, el Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial, que desde que se firmó el convenio con UNESCO, había que crear el departamento. Durante todos estos 12 años, el departamento ha sido GEO. GEO es su secretaria. GEO es su chofer. GEO es su soporte económico. GEO es inmaterial. GEO no tiene oficina, no tiene computadora. GEO camina sobre el agua y sobre el aire. Pero, felizmente por la solidaridad de todos mis amigos del Departamento de Transportación. Ahí está mi piloto de combate, no lo cedo, Valentín. Ahí está el departamento audiovisual, que realmente, ahí está Fenelón, ahí está Edgar, no sé por dónde está Pedro. Pedro debe andar con una cámara, ahí está, brincando y saliendo. Siempre me dan el apoyo. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero por el apoyo de mis amigos y de mis hermanos. Y tengo aquí el lujo de tener a Lisa, Lisa Álvarez, la directora del Departamento Internacionales, que está con su bella hija, mi asistente ejecutiva, porque estuvieron junto conmigo en la exposición en Jarabacoa y con Lisa hemos hecho un equipo que nos tiene miedo. Dicen, cuando ellos se juntan, surgen las cosas, porque no estamos en el protocolo. No creemos ni en protocolos ni en protolocos. Creemos en la efectividad de una acción. Lo que llega a la oficina en menos de 24 horas ya tiene curso para una ejecución, pero no se queda engavetado y los papeles nunca se pierden, nunca. Y es nuestra respuesta, aunque tengamos que cargar el ministerio sobre nuestros hombros. Y claro, yo empiezo a tener dolores de espalda, pero no importa, seguimos haciendo. Gracias, Lisa, por estar aquí. Gracias por traerme a mi asistente ejecutiva. Si he podido hacer algunas cosas es por los amigos y por las amigas, por los compañeros de trabajo, que en un momento dado apoyan la gestión y podemos hacer cosas. El Centro Cultural Pereyó, desde que conocí a Julia, le dije, capacítate que muy pronto tú vas a ser directora, porque ella era su directora, y al poco tiempo ya estaba de directora. Y le dije, ok, vamos a trabajar. Es muy fácil decir, no tengo presupuesto. Lo importante es decir, no tengo presupuesto, pero vamos a hacerlo. Y de golpe a los dos meses se está haciendo. Eso es lo importante. Lo importante es la respuesta. No crear jamás falsas expectativas. Lo vivo diciendo, en muchas ocasiones los grandes deformadores de la cultura somos nosotros, porque llegamos en nuestra arrogancia. ¿Cuánto cuesta el festival? En aquel tiempo, 10 mil pesos, que era un dineral. Ah, yo te voy a dar los 10 mil pesos. Y se perdían las formas tradicionales de producir dinero. Los sanes, las rifas, que el pequeño colmado te daba 50 libras de arroz, y tú hacías una rifa a 10 pesos el número, y conseguías el dinero, y de golpe se lo ganaba William. Y entonces le llevábamos a William, pero William en su bondad y en su concepto de equipo, repartía esas 50 libras con todo el grupo. Entonces, eso es crecer en familia y en unidad. No quiero tener conocido. No quiero tener empleado. No quiero contratar a nadie. Quiero amigos. Quiero hermanos que se sumen, que comprendan mi sentir, y que podamos seguir haciendo cosas juntas. Y bueno, Miguel Don Gil, pues, tengo un amigo que le dice Diminuto Dalton, por el tamaño pequeño que tiene. Pero realmente, desde que llegó a este país, que me lo presentaron, se convirtió en un aliado. Y lo traje al Centro Cultural Pereyó, y aquí se ha convertido en un punto y en un apoyo constante para Julia, para todo el centro, para Baní. Y estamos juntos, pues, haciendo cosas. Agradezco la presencia de ustedes. Tengo aquí a un dominicano que emigró a Venezuela hace muchos años. Ese señor, yo le digo el Cariña, que trabajó con los indígenas Cariña de Anzuategui y de Huarico. Y cuando regresa a su país, se pone en contacto conmigo porque ve algo indígena. Y estamos trabajando con la tradición venezolana de los Caribes, que son también los Caribes que llegan a toda la zona del Caribe, los Cariña. Gracias por su presencia, Shaman. ¿Qué les puedo decir? Muchas gracias. Les digo que mi compromiso ahora de ser guardián, un guardián puede tener mal genio, mi mal genio se mantiene, puede ser un poco más rabioso. Yo soy budista, supuestamente medito, pero hay un punto en el budismo que si no funciona, está la patada del budista. Y esa patada la van a sentir en muchas ocasiones, porque no me voy a detener simplemente en ser guardián de la cultura, sino que además de eso, vamos a seguir haciendo cultura, vamos a seguir formando a nuestros muchachos, y vamos hombro con hombro a ser cada vez más grande la República Dominicana. Muchas gracias. Leo Salazar. Sin ti no tuviera imagen. Gracias, Leo. Lincoln. Sigue guerreando. Son Will. Eres un filósofo del arte. Sigue trabajando. Cuenta conmigo. Los chuneros, prepárense, que vamos a tener un can grande. Y nada, a todos los amigos, mi corazón para ustedes. Descansar con los amigos, vivo yo con los deseos. Y este chunín va dedicado por la felicidad de Geón. Por la felicidad de Geón. Al guardián de la cultura, debemos rendirle honor, porque es serio y está cumpliendo en bien de la población. Ay, 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 en bien de la población. Si yo me enganchó a la guardia, siempre me entregan un rifle. Que el señor me le dé mucha vida y salud a mi amiguito Geo Ripley. Yo le voy a demostrar, pues, parte de mi deseo. Y un saludo en especial, le mando a mi amigo Geo. Ay, 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 mando a mi amigo Geo. Hoy Geo se siente alegre, rebosa de contentura, pero yo le está entregando el guardián de la cultura. Ay, 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 el guardián de la cultura. Yo me encuentro todavía, Julia Castillo, como un escopete cartucho. Dime delante de este público, si sigo siendo tu papucho. Si sigo siendo tu papucho. Se vio muy mal de salud Geo. Ay, es que la pintura es dura. Si hubiera fallecido, se acababa la cultura. Ay, señores, se acababa la cultura. Cuando estoy cantando, Chuy y Negeo, Nadie me dice que no. Y siempre me ha gustado cantar Aquí en el centro, pero yo. Ay, 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 en el centro, pero yo. Yo vine a cantar esta noche en el centro, pero yo. No le haga caso a más nadie. Vamos a casarnos tú y yo. Ay, ay, ay. Vamos a casarnos tú y yo. Van y es tierra bendecida. Por una y por mil razones, sus mujeres atractivas. Cuna de Máximo Gómez. Ay, 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 ay. Cuna de Máximo Gómez. A ti te voy a tener yo, Julia, como santo en un hartal. Pero al señor Don Geo, no llegó su hora de llegar. Ay, 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 ay. No estaba su hora de llegar. Ahora voy a saludarle a esa bendita mujer. Y en especial un saludo al coroner de la Máximo Gómez. Ay, 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 al coroner de la Máximo Gómez. Yo sé que ella me conoce, India. Que me llaman Rafelito. Me está gustando tu pelo. Que lo tiene hecho gajito. Ay, 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 ay. Que lo tiene hecho gajito. Mi padre me dijo a mí que no le llore a mujeres. Voy a violar reglamentos si la India no me quiere. Ay, 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 si la India no me quiere. Hoy el centro perello dio tres honronas y dos triples. Porque está reconociendo los méritos de Jehorriple. Ay, 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 ay. Los méritos de Jehorriple. Cantando Chuyne bonito, Julia Castillo. Yo me atrevo a amanecer. Que si a mí me agarra un raso. Cojo huyendo pan de usted. Cojo huyendo pan de usted. Julia, aunque tú me veas cantando. Yo estoy medio preocupado. Cantando aquí en el tatarima. Tanto viejito acabado. Ay, 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 ay. Tanto viejito acabado. Si yo monto mi motor. Estoy propinco a que me hagan un rezo. Ya usted lo sabe, mi jefe. Por si acaso caigo preso. Ay, 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 ay. Por si acaso caigo preso. Desde que la conocí yo vivo en un desespero. Si me desprecio esta noche, mi lágrima cae en el suelo. Ay, 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 ay. Mi lágrima cae en el suelo. Pídele al gran Dios del cielo, Raquel. No falla, nunca falló Un hombre fiel y sincero Un muñeco como yo Un muñeco como yo De esta forma despedimos a los chineros Señoras y señores, fuerte el aplauso para todos ellos De verdad que esto es parte de la cultura Más fuerte el aplauso, se lo merecen Recibimos en estos momentos A la zarandunga de Baní dirigida por Confesor González Y cabe destacar que al final de esta Vamos a simular una peregrinación Donde disfrutaremos de dulces y marrones Y elementos gastronómicos de la provincia Peravia Recibimos con el fuerte aplauso de todos ustedes A la zarandunga de Baní Capitán 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!